Cristóbal Messi campeón del mundo ¿No te salen las palabras? ¿Emoción? ¿Qué significa esto para ti? Es que es muy gordo Es que es la historia Dentro de 20 años nos acordaremos Que es lo que estábamos haciendo El día que Leo Messi ganó una copa del mundo Es que es muy gordo Es el fútbol Que por fin se ha hecho justicia Mira que el partido Se le estaba negando a hacer justicia Al juego que estaba desarrollando Argentina Se le estaba negando todo Pero al final Mira tarde Pero el tiempo pone a cada uno en su sitio Y al final ha puesto a Leo Donde lo tenía que poner Arriba de esto Ha quitado a todo el mundo de la foto Y se ha puesto él ¿Por qué te hace llorar? No, no es llorar Es emoción tío Es que lo pasa muy mal Durante el partido El partido es un tobogán Continuamente De una montaña rusa total Y no es llorar Es emoción tío Es emoción Es saber que Que por fin Es saber que por fin Ya era hora ¿no? Se lo merecía tío Se lo merecía ¿Qué estás tío? ¿Qué estás tío? Es decir, te lo merecía ¿Qué estás tío? ¿Qué estás tío? ¿Qué estás tío? ¿Qué estás tío? Gracias.